Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí con mi sobrino. Preséntalo. Dylan, Kevin y Elvira, mi nieta. Vinieron... Bueno, y vinieron hoy a cosechar porque vieron el video que sacamos ayer los pepinos y ellos viven como a 30 kilómetros de acá. Más o menos a 30 kilómetros. Más o menos, sí. Más o menos. A ver, vienen con su padre. Con su padre a cosechar los pepinos. Bueno, hoy vamos a empezar a... La caja para poner los pepinos. Chicos, necesitan... Allá, sal acá. Elvira. Hola, Elvira, ¿hablá? Necesitan decir a un mayor que le ayude con un adivinente o un abuelo. Así que necesita usar la abuela. La abuela. Porque si no los niños se ponen a timar. Vamos para allá, Elvira. Allá de aquel lado, a ver si la está llenísimo. Ahí, ¿qué tenés? La novedad, la huerta. La rosa china, la cinesia. Hoy vamos a mostrar la novedad de la rosa china en color naranja. Y, ¿qué más? La rosa china. Y también tenemos las chauchas. Las chauchas. Que empezó ya producida. Así que... En cualquier momento ensalada de chaucha. En ensalada de chaucha. Porque ya están... Aquí están las flores. Así que esta está con flor. Y ya tenemos chaucha para ir cosechando. Bueno, Graciela, ahí van tu secretario. Sí, hoy tengo el secretario. Kevin. Dilan. Dilan. Y Elvira. Y Elvira. Y Elvira. Acá hay más rosita. Acá hay un bolito. Un bolito. Acá hay un bolito. Hay un bolito ahí. ¿Y acá? Sí, dale ahí a Dilan. Pero con la tijera. Con la tijera. Va a poder, Dilan. Ahí. Más abajo. Ahí. Más abajo. Ahí. Fuerza. Muy bien. Acá ya está. Sáquen el otro. Eso es otro. Vamos a mirar acá. Espérate. Ahí. Ahí. Y me contaron que Dilan también va a tener pepino que vos le diste a las plantas. Pues sí, ya tengo. Ah, ya. Mirá. ¿Cosechaste ya tus pepinos de tus plantas, Dilan? Sí. Vamos a ir a armar un video de la casa de Dilan. Me gusta ya hacer un video con mis primas. Dilan va a hacer un video también. ¿No es cierto, Dilan? Cambiarte las primas. Abajo hay muchos. Los que están más maduros, Graciela. Los que están muy tiernitos, vamos a dejarles. Estamos aquí. Allá. Cuidado que tiene hormigas. Allá al costado, Graciela. El costado. Ahí tenemos ese, ya, ahí es para más. Vamos a ir a cosechar del otro lado. Ah, mira, Elvira encontró un pepino. ¿Encontraste un pepino, Elvira? Sí, ahí ya estamos pepino. ¿A dónde, a dónde? Ya se acabó la andada, pues. Mira, parecido a quién es el pepino. Al abuelo. Ah, otro parecido al abuelo. Otro pepino. ¿Y por qué es parecido al abuelo? ¿Por qué es parecido al abuelo ese pepino? Ya está callado. Habla fuerte, no, hermano. Sí, allá hay uno, mirá. ¿Por qué están parecidos al abuelo ese pepino? Allá hay uno. Allá hay uno. Ellos comen un pepino. Ellos están gorditos. Uno están gorditos, uno... ¿Por qué están gorditos, abuela? Por eso, ¿no es cierto? Mirá. Ahí hay uno, mirá. Mirá, al abuelo. ¿Parecido con quién ese? Al abuelo. Al abuelo. Allá está el yo, no tengo uno. Ay, no, apenas tú. O sea, yo tengo otro, que está mal desayunado. Bueno, vamos allá, mirá. Allá hay cantidad, ahí. Vamos. Eso falta todavía, Lilá. Vamos allá, hay montones. Encima que hay sonobreados. Ahí hay el tomate pequeño. Encima que sonobreados. Ah, yo iba a cosechar tomate pequeño. Sí, Elvira. Mmm, qué bueno. ¿Y el rico es Elvira? No, ya volé, le lo comé. Sí. A ver. Mirá. Elví. Elví, mirá. Oh, oh. Dos. Sacale todo eso que están más grandes. Ahí, Graciela, hay un montón de grandotes ahí. Ahí hay una parte que... Ay, pero acá no puedo comer. A ver. ¿Qué es el lado? ¿Cómo se le va? Vamos a ver el pepino. Sí, ya. ¿La camina? ¿Te gusta el restaurante de la casa? Ahí hay pepino. Hola, Neviso. Por todos lados hay pepino, ¿no, Dylan? No, ¿ah, por el lado de vos, Ben? Por todos lados. Hay pepino. Se queda en este lado. Está pesado el pepino. Sí, el otro día sacamos y es increíble como pesa. Creo que ya está ya por una cantidad. Sí, vaya, sí. Les vamos a sacar los videos de... Míos. De Dylan. Ah, sí, la huerta de Dylan. La voy a mandar, pero... Pero yo no tengo que sacar a algún tipo. Graciela, sacamos un par de plantas de lechuga ahí que están riquísimas que el otro día. Están re buenas las lechuguitas. Están bien ricas. Ya le vi a casa. Ahí voy. Oigan, acá hay un pepino amarillo. Acacó un pepino amarillo. Sí. Amarillo. Ese vos podés sacar la semilla, el que es amarillo. Sí. El que es amarillo vos le podés... Sí. Juntarle, Kevin. El... Ayúdale a que están los pepinos que se casan. Sí. Vamos a sacar las lechugas acá. Es el secretario medio flojo estando ahí, mirá. Sí. Tumbaron todo el pepino, ¿eh? Sí. Yeah. Ahora sí. Vamos a ir sacando la lechuga. ¿Para qué sirve la hoja o juega, Elvira? Para que... La hoja fea... Estas se llaman... La hoja fea lo dejamos... Y va a la... A la compo... A la composación. A la compostera. Allá. Ahí se vuelve a bolo. Sí, ahí es donde hacemos la bolo. Ahí es donde hacemos la bolo. Miren los marequitos. Sí. Aquí lo hicimos. Ah, con tal incidí. ¿Para qué sirve el cidí? Para que los pájaros... Sí, ya el otro día ya le ha controlado. Sí, ahí no. Es para que los pájaros no coman otra cidita. Sí. Para que le den solo la cara y no vengan los pájaros. ¿Cómo están creciendo acá, Graciela? De un día a otro. Mirá lo que ya están subiendo acá contra la pared. Sí. Ya están y ya están dando flores. Así que cualquier día vamos a empezar... Sí. Ya vamos a empezar a cosechar en ese lugar. Sí. Ahí. Y la secretaria que lleva la hoja a la compostera, ¿dónde está? La secretaria... ¿Quién me lleva a este? Yo. A la compostera. Hoy va a ser el secretario Vila. Sí. A la compostera. Ya ven a la mamá acá para quitar la tira. Sí. Sí. Yo lo voy a hacer. Un apiado. Bueno, pero vos vas haciendo algo en la huerta. Le podamos ir haciendo en tu huerta. Cosa también. Bueno, chicos. Ahora cosechamos pepino. Sí. Pechuga. Abuela recuerda que cogimos la lana y cebolla. Ah, sí. Sí, pero la cebolla no vamos a comer en ensalada. Ah, cosechamos también remolacha. El otro día. El otro día, Graciela. Pero ese no filmamos. Ese no filmamos. Sí. ¿Quién le sacaron un par de plantas remolacha que hay ahí del otro lado? El otro día cortó una cosa. Muy bien. Así ya aprovechan, ya se mercan bien, ya. Sí. Los chicos miran el video y aprovecharon la promoción del video que se iba a regalar. Días para una. Y allá, Graciela, más allá, yo he visto hoy que había cuando... Ah, te piso ahí. Ya va a la compostera. ¿Va a la compostera? Sí. Mirá esta. Mirá esta. Guau. Claro, lo que pasa es que ella se estropeó mucho porque ella quedó muy en la sombra de la planta de pepino. Porque si ella estaba en un lugar abierto, ella iba a ser mucho más linda. El pepino le estaba... Dilan, acá tenemos más para nuestras composteras. No. Sí. Yo puse la caja y se la va a la... Bueno, hoy cosechamos bastante pepino con Dilan porque vinieron a hierbar para la ensalada. Vieron el video y bueno. Claro. Para hacer un gato, ¿sabes por qué? Porque claro que ya... Concesaban y nos llevaban... Y a mí, ¿eh? Y cómo, cómo contaba Dilan, cómo es que ustedes vinieron... ¿Qué? ¿Ustedes vieron el video? ¿Cómo era? Ya me olvidaba del día de ayer. ¿Del día de ayer? Pero hacía mucho calor, así que... ¿No quisiste venir ayer? Ajá. ¿Y viniste hoy porque la tía dijo que iba a dar, qué? Sí, pepino. Guau, qué bueno, ¿eh? Y yo no vine a botar solo para cocesar. Sí, si tu tía habla que cumpla, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, le sacamos los pepinos, las remolachas y las lechugas para ahí. Lo que se llama es la cofeta. Ajá. Lo que se dice es la cofeta. ¿Viste? Vean el rostro de acá hoy. Todos los colores, ¿no? ¿A dónde hay tomate bebé? Vamos a ver los tomates bebé, Graciela. Ajá. ¿A dónde hay tomate bebé? Sí, sí, hay alguno ahí abajo. Sí, ahí también hay uva. Sí, las uvas. En el cielo. ¿A dónde viste uva? En el cielo. Ah, sí, sí, esa. Sí, ahí también. En el cielo. En el cielo. Chiquitita. ¿La cantidad de bolsa de abono? ¡Ey! ¿La cantidad de bolsa de abono? Entonces, ¿qué es para... ¿Qué hacemos con el abono? ¿Para qué el abono? Decime vos, para qué. Decime, ¿y en tu casa que vos plantaste en tu casa? Contá, para el tío. Antes yo planté todas las plantas de abono. Pero se las cubrieron todas. Y tenía también picante, pero también se las cubrieron. Sí. Y... Pero ahora... Tengo cebollita. Sí, eso. Tomate salí. Sí. Y... Pepino. Que la tía... Pepino. Pepino. Sí. ¿Y quién te dio las mudas de pepino? Ah. Bueno, y después vas a hacer un video para mostrarles que hermoso que están tus pepinos. Sí, yo tomé un video con mi casa. Bueno. Un video. A ver. Bueno. Ahora, chicos. Chao. Chao. Lo estamos viendo.